Hay buenas noticias en el mundo del espectáculo y sobre todo aquí en Televisión Azteca porque Mimi estrena programas de televisión. Bienvenida de nuevo a esta tu casa. Oye, ¿no sabes el gusto que me dio con la noticia? Hasta que alguien vio el potencial que tienes de conductora, caray. Sí les quiero decir que la primera gente que lo vio fue Pati Chapoy. Hace muchos años fuiste la primera, me diste muchas oportunidades y siempre me has echado muchas porras. Estoy rodeada de amigos, que eso para mí es lo más importante. Toda la vida juntos, desde Rola a Rola y antes. ¿98, manito? Fíjate. ¿98 qué? Díganse. Yo vi, cuando estaba yo en Rola a Rola, de repente vi un güero así pasar, así de antije, hola, gordo, no me pelo a este güey. Ay, ¿cómo es? Se pone moños. No, hombre, si la ministra siempre es guapísima. Oye, pero sí son muchos años de estar aquí y hoy me dan la oportunidad de tener un espacio. Maravilloso. Estoy nerviosa, estoy emocionada porque es un espacio para estar con ustedes, para estar con la gente y eso es el sueño de cualquier productor. ¿Pero qué es lo que, de qué se trata? Esto es un talk show, pero es un talk show un poquito sui generis, como yo comprenderé. Claro, claro. Mejor. Exactamente. Es un programa muy orgánico, donde vamos a hablar de temas de actualidad, de temas que suceden todos los días, pero desde mi perspectiva y desde mi punto, me compraron a mí, me pidieron a mí y eso es lo que está más padre. Estoy bien sonza, tengo un sentido del humor medio retorcido. No, 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 no es eso nada más. Tú eres una persona positiva. Sí, muy. Y eso se valora hoy día. Gracias. Porque es lo que muchas personas no ven. Aquellas personas que van caminando con la nube arriba y que les está lloviendo permanentemente, les va a caer muy bien. Es que, por ahí vamos, el tema como yo siempre he tratado de enfrentar las cosas, y con esto no te quiero decir también, tengo días bastante febridos. Odio. Como todos, pero trato de verle el lado bonito a las cosas que no lo tienen tan bonito. Entonces, desde ahí es de donde queremos acompañar a la gente. Chavos, estamos rotos todos. Sí. Estamos rotos, nuestra sociedad del mundo, los mexicanos, estamos muy rotos, estamos muy destruidos, estamos muy bajoneados. Entonces, yo quiero acompañarlos. Entonces, quiero platicar de historias de gente extraordinaria o de gente ordinaria que hace cosas extraordinarias, porque todos somos ordinarios y extraordinarios. Pero también va a haber entrevistas, vamos a hablar de los temas que nos interesan. El programa es de ustedes, el show es de la gente. Claro. Nos van a decir qué quieren ver, cómo lo quieren ver. Obviamente va a haber música, va a haber entrevistas. Quiero sacar, por ejemplo, quiero llevarlos a todos ustedes a mi programa y que me canten un cachito de su canción favorita de karaoke. ¡Ah! ¡Ah! ¡Venta con nosotros! ¡Oye, tú no es vivo! ¡Las papas ventaneando! ¡Las papas! Es que es algo padre, que de repente todo el mundo nos ponemos un poquito en pose y lo entiendo. Hoy por hoy las poses se van. No queremos seguir con eso. Te cantamos tímida entre todos. ¡Exacto! Y la bailamos. Oye, ¿les gusta bailar? Bailemos. Quiero hacer coreografías, quiero cotorrear con la gente del staff. Si hay público en vivo, cuando nos dé permiso, también con la gente y quiero dar para ti. Oye, Mimi, entonces quiere decir que tú vas a tener de invitado a un especialista, una persona que viene y te cuenta su caso y tú lo vas a ayudar. Claro. Siempre y cuando sea con esta... No me interesa ver a la gente peleándose. Quiero ver el problema, pero más allá del problema. No quieres ver la solución de lo que esté pasando. Exactamente. Es ver, ahora sí que, la luz. Sí. Allá está la luz. La azul. Acuérdate que la blanca es una noche cosa. Y para allá vamos. Entonces, con especialistas, con compañeros, me dieron también chance de meterme en la producción. Entonces, ya ves que mi cabeza va a dos mil por hora. Voy a tener invitados bien padres. Estamos ahorita cocinando cosas bastante interesantes. Estoy feliz porque además muy orgánico, muy vivo y lo hacemos entre todos y es para ellos. ¿Cuándo estrenan? Estrenamos en marzo. A principios, o sea, ya estamos en los últimos ajustitos. Me pintaron ya mi pelo. Estoy blanca, bonito. Miren. Te quedo muy bien. Ese fue Andrés. Y ya estamos, vamos a ensayar, vamos a estar viendo cómo van los bloques. Pero te digo, es tan orgánico que vamos a ir cambiando. Estoy segura, porque aparte así estoy yo de loca, mano. Entonces vamos cambiando todos los días. Y además así es la vida. Así es la vida, se cambia instante por instante. Así es. Pero lo interesante, lo bonito, lo que más me llama la atención es poder acompañarlos. Sí, claro. O sea, lo que te escribes es como un talk show positivo. Es un talk show positivo. Eso está bonito. De variedades, un híbrido con cositas, con el bailongo del muñecón, cuando vaya el muñecón. Pero encantado. Faltaba más. Así es. Vestido o así. Como con Matisse te antoje, porque además... Te puedes quitar menos. Unas libertades. Pero a las cuatro y media de la tarde no es tan fácil. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le ponemos un trajecito de carácter. Una bata. Una batita para que pueda bailar. Una batita al puro Chirindrón. Hablamos de que estamos un poco rotos, o mucho rotos en esta temporada. Y tú justamente hace poco recibiste una noticia que te partió el corazón. Fíjate que si hemos estado ahorita comentábamos de nuestra adorada Magda, hace un poquito más de una semana se fue mi ex marido, el único marido que he tenido. Y fue muy duro. Ahí está mi Gabrielón. Muy joven, Mimi. Se fue muy joven. Pero aparte, el hombre más talentoso que yo he conocido a nivel musical, pero by far. Y lo he dicho siempre, y ustedes han sido testigos de que yo siempre he hablado en estos términos de Gabriel. fue mi compañero. Y como decía yo ahí, yo me divorcié de la persona. No me divorcié ni del amor, ni de los recuerdos, ni de la familia, ni de las vivencias. Yo lo elegí hace muchos años. Entonces, aunque ya teníamos tiempo divorciados, este... Sí, pega. Sí, duele. Y el mundo se perdió un personaje medio mal portado, porque era bastante mal portado, pero se perdió un personaje entrañable a sus hijos, a la familia. Fue doloroso. Y así hemos estado yendo de muchas cosas. Es lo que decíamos, estamos muy rotos por tanta pérdida, pero además, por tanta incertidumbre. Es lo que nos tiene perdidos, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos que ya lleguen las vacunas, Mimi. Vas a ver que sí. Para empezar a vacunarnos todos. Pero para eso son estos programas, mi Pati. Estas son nuestras vacunas del alma. Y yo quiero que Mimi contigo sea la vacuna del alma. Viene la vacuna del COVID, viene la vacuna, y vamos a estar bien. Pero necesitamos vacunarnos el alma y a nosotros nos corresponde hoy acompañarlos a ustedes y hacerlos un ratito más. Hace un momento, Rosario me platicaba del comentario que te hizo Grecia, tu hija. Coméntaselo. Sí, justamente que el confinamiento te hace como pausar tu vida. En realidad estás pausando tu vida en un sentido. Los chicos que no socializan en la escuela o no alcanzan a ir a la escuela, ¿no? Pausan su vida, en realidad estamos en eso. Y sobre todo revalorizar. Ahorita que estábamos comentando, si vives solo, híjole, la soledad está ruda. Si vives acompañado, ¿cómo haces para no darle, mamá, no mates a mi papá? ¿Cómo haces para...? Creo que está peor estar en un lugar pequeñito. Yo también creo. Y es papá, mamá y tres niños. La convivencia 24-7. Y los niños encerrados y con la computadora para estar estudiando. Y además te voy a decir, es una nueva realidad. O sea, está perfecto porque los problemas están los de antes, pero te va a tocar muchos invitados con nuevos problemas. Por supuesto, y va sumando. Va sumando. Pero aquí el tema es como después de una guerra, después de una tragedia, después de una guerra, después de una pandemia. Que se tiene que cambiar todo y poco a poco. Así es, así es. Pero esto que hacemos nosotros... Empezando por uno mismo. Así es. Esto que hacemos, esta vacunita para el alma, y nada mejor que poderlos acompañar. Nos sentimos privilegiados, bendecidos, orgullosos de poderlos acompañar. Y precisamente, a mí contigo es eso. Que me digan qué quieren oír, qué quieren ver, qué quieren saber, quieren que les cuente un chiste. Yo les cuento un chiste. Quieren hablar de algún problema y quiero dar. Quiero dar. Ahorita estamos, ya sabes, manitas de puerco a todo el mundo porque yo quiero dar. Quiero dar y no es un tema de dar un regalo. Es dar un regalo de aquí para allá. Así es. Y qué es lo que la gente necesita y luego también me van a dar de allá para acá para todos los demás que necesitan. Por supuesto. Te felicito y nos felicitamos. Y estaremos al fin. Mucho éxito, mucho éxito, mi querida Mimi. Gracias por confiar siempre en mí. Ay, Mimi, me lo digas. Tú sabes que te queremos, ¿eh? Igual, igual. Y pues próximamente, Marzo Mimi contigo. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Gracias, gracias. Gracias. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.